en rusia como en españa dicen sin dificultad no puedes atrapar un pez de estanque pero en el norte de rusia todo es posible aquí para pescar hoy solo se necesitan manos hola soy ludmila norte de rusia los residentes filmaron este vídeo cuando el arenqui fue a desovar la marea ni siquiera había comenzado todavía y toneladas de peces fueron arrastradas a tierra se recolectó con redes y manos se llenaron barrilas y enteros con él no está tan rima aturdido que está pasando y no hay donde lavarse las manos no hay agua un pez y luego la marea comenzó a bajar y la gente de los pueblos y ciudades más cercanos vino aquí el estuario de olski se ha convertido en un lugar de pesca maravillosa y milagrosa que ocurre una vez al año en mayo se desconoce que determina la llegada del pescado y su cantidad pero los lugareños creen que el arenqui aún necesita agua más cálida así que en años fríos viene menos a estos lugares todo esto es caviar mucho caviar justo en la orilla en marea alta será llevado al mar alexandre karpenko se subió por primera vez a tal pesca recientemente llegó al norte de rusia desde una región cálida ahora dice alexandre se proveerá de pescado tanto para él como para sus amigos en casa me senté con una caña de pescar y esperé a que el flotador mordiera y aquí tienes que recoger peces como dicen los científicos aquí en el estuario de olski el arenqui llega a desovar tan masivamente que todos ellos simplemente no tienen tiempo de volver al mar antes de la marea baja entonces mueren toneladas de arenqui que es lo que usan los lugareños al mismo tiempo el pescado es absolutamente saludable y seguro para los humanos los peces se capturan con redes o simplemente a mano un balde se puede armar en 10 minutos y en lugares donde hay mucho e incluso más rápido el arenqui se fríe se ahuma y se sala para el inverno los planes y las recetas se comparten directamente en el viaje de pesca a mucha gente le gusta el arenqui frito pero a mí me gusta salado patatas verdad si esta pesca será seguida por la pesca del salmón en aproximadamente un mes pero esta es una pasión completamente diferente donde mucho depende de la suerte en la pesca aquí hay un resultado de 100% de que vendrás tomar el pescado y te irás y hay otros 50 y 50 déjate atrapar no te dejes atrapar el arenqui suele desovar durante varios días seguidos por lo tanto los pescadores seguirán de servicio en estos lugares en previsión de la próxima marea baja muchas gracias soy la Edmila norte de Rusia suscríbete a mi canal chao